¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Yo soy Dart! Y aquí estamos un día más con esta gran serie de Pokémon Negro Numerant Lock. Bien chavales, hoy tenemos una nueva incorporación en el equipo que es Asuto. Y como podéis ver, hemos tenido un montón de suerte de que nos saliera este Palpitoa tipo Agua-Tierra. Porque nuestro compañero Bloodin' Wall, que era el único Pokémon que teníamos de tipo Agua, murió en extrañas circunstancias, porque se le metió un poquito de arena en el ojo y falló el último ataque que le haría sobrevivir. Así que, pues hemos tenido suerte que nos saliera otro de Agua-Tierra encima. Bien, no he curado a Lecia Lemi un gran fallo por mi parte. Porque ahora vamos a pelear contra nuestro amigo Cheren. Así que creo que por aquí nos curábamos en algún sitio. Vale, en esta ruta ya no podemos capturar a nadie más, porque capturamos a Asuto. Así que... Tenemos que escapar. Porque lógicamente no me voy a poner a pelear ahora con todo Dios. Vale, aquí creo que nos curaban. Dime que me curas, por favor. ¿A que se...? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes más? Pues entonces descansa un rato. Vale, 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 gracias, gracias. Gracias, gracias, porque se me había ido la pinza y Lecia Lemi estaba a mitad vida. Vale, pues vamos a pelear contra Cheren. Sí, porque aquí no hay nada. Vale, vamos a ir con... Uf, Asuto tenemos que subirlo de nivel, eh. Lo he puesto y no lo hemos subido de nivel. Vamos a ir con Lecia Lemi. Y tengo que decir que el siguiente líder del gimnasio... Para mí, cuando jugué la primera vez a este juego, fue el líder del gimnasio que más me costó. Y estaba a nivel 27. Así que no tenemos que sobrepasar ese nivel, porque si no, anularemos un Pokémon y no queremos eso. El Pokémon que más fuerte tenemos ahora mismo está Shado, que está el 24. Así que tenemos que mantenerlo más o menos así. Y el tío es tonto, me saco un Pidove contra Lecia Lemi. En serio, bueno, pues tranquilo Pidove. Lo siento mucho, pero Lecia Lemi te va a explicar el sentido de la vida y qué es un rayo. Por si no sabías lo que es un rayo sacado de Lecia Lemi, es esto. A que se te han quitado las ganas de pelear contra mí. Muy bien, vale, hasta luego. Lo que me molesta es la tormenta. Vale, el Pansaje. Pansaje ese sí que era el de tipo planta. Ya me rayo, eh. Esta Pampur, que era el de agua. Pansaje el de tipo planta. Y el otro, el de tipo fuego, pero no me acuerdo cómo se llama, que es el que me equivoqué en el episodio anterior. Vale, vale, vale. Bien, me acuerdo de cosas. Aunque tenga memoria de pez, yo me acuerdo de cosas. Nada, de momento combate súper sencillo. Pero la tormenta me estresa, eh. Pink Knight. Problemas aquí. Pink Knight estará en nivel 20 y pico, supongo. Y asunto está en nivel 16. Porque soy ingenio, soy maligno. Y con dos cojones, pues... No le sube el nivel. Pero como es fuego lucha. Vamos a ir con Poli y vamos a hacerle confusión. Con, con, confusión. Confusión le vamos a hacer. Bien, saca a Pink Knight. No me gusta nada Pink Knight, tío. No me gusta, pero nada. Es un Pokémon feo, tío. ¡Qué peta! Sí, pero es que estéticamente... Vosotros mirad a Pol. Pol, el espeón está súper guapo. Y encima peta. Pero es que el Pink Knight, tío, es que es feo de cojones. Nitrocarga. Pol tiene que sobrevivir a eso. Si no, me rayo. Me rayo bastante. Vale. No está el 20, está el 22. Ha subido la velocidad. Nos zarandea. Aunque nos haga otra nitrocarga, no nos... Debería de matar a no ser que nos hiciera crítico. Por lo que... A ver, Pol tiene mucha velocidad. No jodas. Vale, confusión. Muerto. No, no me la líes. No me la líes que me rayo, eh. Lo malo que tiene Pol... Es que... Es muy débil. Es muy débil en cuanto a... Tiene poca defensa y poquita vida. Bueno, Lippard. Vamos a ir con Raikkan. Y tengo que decir que RC no lo estoy gastando, casi. Porque es que... No sé, yo creo que... Que RC lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Sí que es cierto que... A no ser que vea yo que nos vaya a tocar un líder del gimnasio que nos haga la vida imposible a más no poder. Sí que me sería bueno porque le hago el mismo destino y es vida por vida. Entonces... Sale rentable. Pero de momento estoy ocupando un espacio en el equipo que yo que sé. Bueno, tampoco tenemos a nadie. Tenemos a un Kashkun que lo he llamado Plox. Y a un Lee Wan que es de Ruben. Bueno, así que... Un poquito más. A ver, ataque rápido. Y como podéis ver, este combate ha sido súper sencillo. Aparte tenemos a Raikkan, nuestro cobalio, el legendario, que ya ves. ¡Ya ves! No tiene la naturaleza favorable, pero es un monstruo igual. ¡Ya veo! Así que la razón de que seas tan fuerte es la relación de confianza que tienes con tu equipo Pokémon, ¿verdad? Pero no pasa nada. Nada, porque mi Pink Knight y yo también nos vamos a hacer mucho más fuertes. El vídeo emisor está sonando. ¡Salvado por la campana! Ya está la profesora liándola. No quiero saber lo que me va a decir. Voy a pasar esto un poquito rápido porque tengo muchas ganas de ir a la siguiente ruta, que creo que era el desierto. Y generar otro Pokémon de ruta. Tengo muchas ganas de saber qué Pokémon nos puede salir, pero antes que nada, yo he comprado aquí unos cuantos Super Repels. Para pasar esto de forma más amena y no estar peleando cada dos pasos. Vale, no quiero pelear contra nadie. Lo que quiero son los objetos que había por aquí, que creo que habían cositas buenas. Una de Super Bowl. Vale, también he comprado unas cuantas Super Bowl. Pero no he podido hacer milagros porque no tenía mucho dinero. Así que... ¡Mira hacia otro lado! Vale, quería comentaros un par de cosillas. No sé qué os está pareciendo la serie de Unlast. Decídmelo en los comentarios si realmente os está gustando o qué. Yo creo que de momento está teniendo la misma media de visitas que está teniendo Pokémon. Es decir, 27, 24, algo así. Aunque antes la gente veía más la serie y ahora pues sobre 24 o así. Está bien, está bien. También me fui una temporada y a lo mejor pues esa gente pues dice... Este tío no sube vídeo todos los días. No me interesa. Y eso lo comprendo. Nada, pero quiero que me digáis si os está gustando la serie de Unlast. Y si os está gustando, darle cañita. Y también quiero deciros dos cosas. Primero, lo del Pokémon Direct que vi. Sobre el Pokémon Spa y Escudo. Hay cosas muy, muy raras, tío. Que están sacando. Es decir, va a cambiar un montón cuando cojamos y empecemos a jugar Pokémon Espada y Escudo. Porque lo que se vio era que era un mundo abierto donde se podía ver qué Pokémon te podía salir. Y según explicaron, cada día en las rutas te saldrían Pokémon diferentes o cosas. Es decir, es como un Zelda Breath of the Wild pero un Pokémon. Yo que sé, va a ser algo que eso puede estar guapo, puede ser interesante. Pero a la hora de hacer lo que es de decir... Mira, me toca el primero de ruta. Debe de ser complicado. No sé cómo haremos eso. Si os estáis preguntando si voy a jugar a Pokémon Espada o Escudo. La respuesta es sí. Voy a jugar a Pokémon Espada. Prefiero... Me gusta más el legendario de Pokémon Espada que el de Pokémon Escudo. Aparte, yo siempre he sido más de espadas que de escudos. Hay que decirlo. Y le daremos cañita pero lo jugaré tranquilito. Es decir, no haré lo que. Jugaré como si estuviera jugando yo en mi casa pero compartiéndolo con vosotros. Si no habrá vida, no será ningún look. Será un juego normal. Porque quiero disfrutarlo a tope. Y lo haré de forma muy, muy tranquila. Porque ahí sí que me interesa ver toda la historia y ver todo lo que tiene. A lo mejor esa serie nos podrá durar 100 capítulos fácilmente. Porque ahí yo, a lo mejor si me pega... Si me pega fácilmente querré conseguir a todos los Pokémon y todas esas cosas. Porque yo cuando sale un nuevo juego de esta clase... Pues me rayo. Me pongo enfermizo ahí y quiero conseguirlo todo. Así que ya veremos, ya veremos. Primero que salga. Después... Más cosas raras que salieron en el Pokémon Direct. Es lo de los Pokémon gigantes. No me gusta, tío. A lo mejor después juego, lo veo y digo... Esto es una bestialidad. Pero es que, tío... No sé, es decir, que las super evoluciones esas... Sí que me molaba. Pero ya que te hagas un Pokémon gigante y yo qué sé, yo qué sé. Después, otra cosa que tampoco me ha acabado de convencer. Más que nada, a ver, es lo que os digo. No me convence porque yo estoy acostumbrado a los Pokémon tipo Pokémon negro. Los Pokémon de antes, ¿vale? Incluso el Pokémon Sol y Luna me encantaron. Como lo hicieron, no había líder del gimnasio. Pero me gustó un montón ese juego. Para mí es de mis preferidos. Y no sé... Es que han querido cambiar, innovar tanto y cambiar tantas cosas. Primero, va a ser un mundo abierto que eso vale. Hay que verlo. Hay que verlo como será eso. Pero lo que no me ha acabado de gustar del todo es que quieran hacer tipo Pokémon GO. Como vamos a hacer capturas de Pokémon de estos míticos o no sé qué. Y te salió un guiar a dos de estos gigantes. Y tenías que reunirte con cuatro o cinco tíos para capturar al guiado gigante. Y después coger una Pokémon gigante. Yo qué sé. Es que a mí me gusta más ir a mi bola. Imaginaros que yo quiero ese guiado gigante. Pues ya estoy obligado a buscar a cuatro o cinco personas para que jueguen a Pokémon y me ayuden a capturar eso. A mí me gusta más ir a mi bola y capturarlo yo. Yo qué sé. Pero hay para gustos colores, supongo. Por eso, como os digo. Yo una cosa es lo que vea pero otra cosa es cuando juegue. A lo mejor juego y digo esto es la puta hostia. Esto es lo mejor que han sacado de Pokémon en toda la vida. Así que... Después también se vieron los dos legendarios. Y bueno, el Pokémon legendario de España... No me acuerdo cómo se llama. Vamos a ser francos. El Pokémon legendario de Pokémon Espada. Los que habéis jugado a Dark Souls 1. Habéis peleado contra el lobo. Que tiene la espada en la boca. Que no me acuerdo cómo se llama. Es un clon. Son hermanos. Son primos, chaval. Son primos. El legendario del Pokémon Espada con ese jefe. Yo qué sé. Yo qué sé. Y el otro legendario, pues... No me acaba mucho. Pero sí, el de espada está súper guapo. Está guapo, pero hay que decir... Sif o Sils o algo así se llamaba el... El boss de Dark Souls. No me acuerdo mucho. Pero es que son iguales, tío. Van los dos lobos con la espada en la boca, pegándote espadazos. Y como se pudo observar, los dos se pusieron así en guardia. Porque se ve que venía un tercer legendario. Que como sabéis, siempre hay un legendario que es más fuerte que los dos legendarios que salen. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo será y de qué tipo. También, ¿de qué tipo serán los legendarios de Pokémon Espada y Escudo? ¿Serán acero o algo? Hombre, el legendario de Pokémon Escudo es acero o algo, pero seguro, ¿eh? Seguro. Y el otro, pues yo creo que también sería acero o algo, pero... ¿Acero psíquico podría ser? ¿O incluso acero siniestro? No lo sé, no lo sé. Bueno, estoy yo aquí hablando y pensando en cosas. Y ya nos toca generar un Pokémon. Voy a generar... Y ahora vengo. Bueno, voy a enseñaros el número que se me va la pinza. Vale, 649. Como siempre, vamos a generar a varios Pokémon, ¿vale? Y cuando yo diga ya, será ese el número que valga, ¿vale? Bien, este no vale. Y vamos a generar muchos. Vale, 5, 4, 3, 2, 1... Este. 567. ¿Vale? Pues nada, voy a ver qué Pokémon es. Voy a ponerlo y después lo veis vosotros. Ahora vengo. Bien, chavales, ya estoy aquí. Ya he generado el Pokémon. Si todo ha ido bien, tendría que salir. Y es un Pokémon interesante. Más que nada porque es una última evolución y necesitamos ya últimas evoluciones porque si no, la cosa se va a poner fea. Vosotros imaginaros que vamos a la liga Pokémon con Pokémon que no son máxima evolución. Nos van a petar el ojete bien fuerte. Y como podéis ver, nos ha salido Archeos. Bien, un roca volador. Está bien. Lo que pasa que... No sé si... ¿El rayo le hará algo? Me da... No efectivo, ¿no? ¡Uh! Vale, es muy eficaz. Aun siendo roca. Vale, vale. Tiene poder pasado. Eso es muy bueno. Vale, vamos a capturarlo. Yo me creía que le quitaríamos muy poquito de vida, ¿eh? Porque como es... Es volador roca, yo qué sé. Sería así tipo neutro, no sé, no sé. ¡Utra vez! Como en el capítulo anterior. Cuando quedaba nada y un movimiento de un milímetro a la derecha, calculado en 0,01 centímetros izquierda, coge y se sale. Vale, va. Ahora sí. Ahora sí. No me hagas malgastar Super Balls, que no estamos para tirar dinero, que no tenemos mucho. Bien, ya tenemos archivos. A ver, ¿qué mote le ponemos? Vale, vamos a ponerle Krull. Pokémon Protopájaro. A ver, Krull. Vale, se escribe así. Y ya estaría. Pues de momento Krull... Dejadme pensar, dejadme pensar. ¿Por RC? ¿Por RC? ¿Por RC? El problema es que el siguiente gimnasio es de tipo eléctrico, y ahora mismo, pues a Krull nos lo reventarían. Y... A Dark Shadow, a lo mejor lo cambio por League One, para el siguiente gimnasio solo. Porque el Dark Shadow este es una máquina, lo que pasa es que es volador también, y nos lo pueden reventar bien fuerte. Así que... Bueno, ya iré pensando. Ya iré pensando. Tenemos que ir haciendo estrategias, aunque después failé, como es habitual en mí. Pero no pasa nada. Lo que está claro es que si el siguiente gimnasio... es de tipo eléctrico, no vamos a ir con un Pokémon de tipo volador. Hasta ahí... Hasta ahí sí que llego. Más de eso, ¿no? Hostia, pues me creía que no había peleado. ¡Ah! Lo bueno es que hemos conseguido escapar. Así que se lo podemos enseñar a alguien. Mira para otro lado. ¡Tú! ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? Me ha hecho la 13-14. ¡Pi-do-be! Bueno, pues... Este pi-do-be... Yo creo que es primo hermano del pi-do-be de Cheren. Y... También tenemos que explicarle el sentido de la vida con Rayo. Y nada, pues... Va a ser esto. ¡Rayo! ¡Yale! ¡Piu! Y a ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, sí. Entiendo, entiendo. Vale. Me está diciendo por el pinganillo. Chavales, os tenéis que suscribir. Os tenéis que suscribir porque si no os irá Lecia Leme y os pegará un calambrazo en el culo. Así que tenéis que suscribiros si no queréis que vaya Lecia Leme. Con todo su rayo, yo os pego un calambrazo. Yo os lo digo por vuestro bien. Yo intento protegeros porque como se le cruce la vena, Lecia Leme va a ir. Y no querréis, os lo digo, no querréis que os pegue un calambrazo. Porque pica. Pica y mucho, ¿eh? Vale, dicho esto, aquí está Cheren y la profesora. ¡Hola, Luna! Ven aquí, anda. A ver, ¿qué queréis? Pesadilla. Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía. Aquí tenéis. Aquí tenéis. ¡Tachán! Toma, Cheren. A ver, ¿qué nos ha dado? ¿O nos ha dado Ultra Balls? Voy a ver las que nos ha dado. Tenéis que usar una buena Pokémon cuando os encontréis con un Pokémon que queréis tener. Después de todo, pues, bueno, sí. Sabemos que para capturar a Pokémon necesitamos Pokémon. Hasta ahí creo que llegamos todos. Yo creo que todo el mundo sabe eso. Y que una Ultra Ball siempre va a ser mejor que una Super Ball y que una Poké Ball. El nombre lo dice. Bueno, ahora se pone Cheren sentimental diciendo... La profesora confía un montón en nosotros porque nos ha confiado la tarea de completar la Pokédex. Yo me voy a esforzar todo lo posible porque no puedo defraudarla. Así que me voy a capturar a más Pokémon. Vale. A ver, las Ultra Balls... Vale, nos han dado 10. Yo me creía que nos iban a dar 2. Así que... Vale, vale. Pues nada, chavales. Vamos a ir dejándolo por aquí. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Dart. Y cuidaros. ¡Suscríbete!